El que nada debe, nada teme. Las cuentas están claras, dijo Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, en referencia a la auditoría que realizó el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Yo he dicho y siempre he afirmado que todo lo que hacemos en el Estado de México lo hacemos con plena transparencia. Quiero informarles que respecto a la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación al Estado de México, el propio Secretario de Finanzas del Estado el día de ayer envió un documento a la Cámara de Diputados solicitando que le acepten ir para poder explicar que todos los recursos que se han ejercido en el Estado de México se han ejercido conforme a la ley, conforme a la norma, que todo se hace con transparencia. Por otro lado, el gobernador de la entidad mexiquense afirmó que todos los gobiernos de México tienen observaciones por la Auditoría Superior de la Federación y no les sorprende que saquen los trapos al sol en épocas de elecciones. Todos los gobiernos de México, el 99.99 de los gobiernos de México, todos tienen observaciones por la ASF, la Auditoría Superior de la Federación. Nada más que resulta que como ahorita se vienen las elecciones y hay campañas y procesos, pues ahora sí se les ocurre sacar temas diversos. El que nada debe, nada teme, por eso el propio Secretario está pidiendo ir a rendir cuentas de lo que estamos haciendo muy bien aquí en el Estado de México. En el municipio de Lerma se firmó el convenio entre el gobierno del Estado de México con la Universidad Politécnica de Madrid para fomentar el intercambio y movilidad de estudiantes mexiquenses para un mayor crecimiento de su educación. Ayer Uriel Ávila aprovechó para explicar que mientras algunas fronteras se cierran, otras se abren. Mientras el vecino país del norte pretende construir muros, encerrarse a sí mismo, evitar esta vinculación académica, cultural, familiar, comercial, hay hermanos, países hermanos como España, universidades hermanas como la Politécnica de Madrid que tienden puentes, que tienden lazos, como lo es el ejemplo claro de este convenio que acabamos de firmar para poder fortalecer la vinculación académica y los que se beneficien sean las alumnas y alumnos del Estado de México. Con imágenes de Fernando García, Israel López, Antena 125.